Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La verdad, estoy muy emocionado por el lugar que vamos a visitar el día de hoy. Y como estamos en temporada de verano aquí en Panamá, pues obviamente tenemos que ir a la playa. Vamos a conocer una de las playas que no muchas personas conocen aquí en Chiriquí. De hecho, les puedo decir que está algo oculta. Pero ya les voy a estar mostrando más adelante para que ustedes vean la belleza con la que vamos a encontrarnos por allá. Así que desde la ciudad de David, específicamente en la carretera interamericana, damos inicio a esta nueva aventura. Entonces iniciamos con el video, así que primero que todo, ¿cómo podemos llegar a Punta Bejuco en Boca Chica? Salimos desde la ciudad de David, tomamos la carretera interamericana, pasamos el cruce de Chiriquí, disfrutando de las vistas que nos regalaba la increíble mañana. Llegamos a la entrada de Horconcitos, en este punto tomamos la carretera con dirección hacia Boca Chica, pasando el pueblo de Horconcitos. Minutos más adelante, llegamos a un desvío, donde se encuentra un letrero que dice Playa Hermosa. Tomamos el desvío y a partir desde este punto, te digo que prestes mucha atención a las señalizaciones que dicen Punta Bejuco, que es el lugar hacia donde nos dirigimos, porque encontrarás algunos desvíos y los letreros son algo pequeños. Algo que debes tener en cuenta es que la carretera está en construcción y en algunas partes del camino podrías encontrarte piedras grandes al llegar al lugar. Recomendable es venir con un carro alto. Te cuento que el recorrido total para llegar a este punto es aproximadamente entre una hora y media a dos horas desde la ciudad de David, según sea la condición del camino. Tienes que recorrer la calle hasta el final del camino, donde llegarás a una propiedad privada y este letrero te da la bienvenida al lugar. Y bueno gente, miren nada más, ya hemos llegado oficialmente a lo que es Playa Bejuco y wow, sin duda alguna el lugar específicamente donde estamos es una locura. De hecho, parece sacado de película. De hecho, les cuento que ustedes al llegar acá van a quedar con la boca abierta porque este lugar está increíble. Les cuento que ahorita nos encontramos en una propiedad privada a las orillas de la playa. Tienen sus ranchitos y todo eso. Vamos a recorrer un poquito el lugar. ¿Qué les parece si me acompañan para ver qué podemos hacer acá? Para ver qué tiene este increíble lugar preparado para nosotros. Y bueno amigos, les comento que ustedes cuando vienen para acá lo primero que se van a encontrar es con este pequeño letrero que les da la bienvenida a Playa Bejuco. Y miren, obviamente, aquí están todo lo que son las instrucciones para los visitantes. Y algo que me llamó y me gusta bastante, que me llama mucho la atención es que no se pueden usar motos y for wheel. Que de hecho es algo que se agradece muchísimo porque todo lo que son carros y todo eso de verdad ocasionan mucho, mucho ruido. Y les cuento que yo soy muy amante de los lugares tranquilos, los lugares en los que uno puede visitar, puede venir en familia. Y definitivamente hemos llegado al lugar perfecto. Y bueno, si se preguntan qué encontramos en los alrededores, es igual que en otras playas. Tienen sus respectivos ranchitos que se alquilan para ofrecer una mejor comodidad a los visitantes. Y así puedan pasar un tiempo mucho más tranquilo, agradable, bajo la sombra. Si ustedes se preguntan, oye Ronald, ¿cuál es el costo de estos ranchitos si vamos a visitar ese lugar, si vamos a la playa? Les comento, el costo de estos ranchitos para lo que es temporada alta están entre 10 dólares aproximadamente. Y si vienen un día tranquilo de semana en temporada baja, les pueden cobrar hasta 5 dólares. Alto ahí, sé que suena muy bonito para ser verdad, pero esperen hasta el final del video para que vean lo que sucedió y realmente lo que pagamos. Por decirlo así, de alguna manera no leí las letras pequeñas del contrato. Recuerden que el precio de los lugares siempre varía un poquito. Y obviamente pues nosotros al visitar no debemos quejarnos por el precio, debemos pagar. Porque todo eso ayuda a que los propietarios mantengan limpio el lugar. Porque este lugar está impecable. De hecho ya lo están preparando para lo que son los carnavales porque estamos prácticamente a un día de iniciar lo que son carnavales. Porque ya empiezan mañana, si no me equivoco, mañana viernes. Y definitivamente esto va a estar así de gente. De hecho, les cuento que nos encontramos aproximadamente entre unos 9 y 12 kilómetros de lo que es Boca Chica. Aproximadamente a unos 40, 45 kilómetros de David más o menos para que se hagan una idea. Y como ya vieron, llegar a este paraíso es muy, 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 pero muy fácil. Y tal y como lo pueden ver, esto es como una escena sacada de película. Miren nada más lo que nos estamos encontrando y cómo nos reciben por acá. Definitivamente un lugar único y una de las playas más impresionantes y que podría decir que incluso más tranquilas aquí en lo que es la provincia de Chiriquí. Y algo que quiero resaltar es que miren nada más. Los ranchitos están súper bien elaborados, están súper bien cuidados. De hecho, les cuento que ahorita incluso estaban quitando algunas tablas que tienen encima porque como ya se los mencioné, los están preparando para lo que son los carnavales. Y miren, si pueden ver la confección está impecable. Incluso tienen refuerzos de madera por ahí también. Miren, por acá tenemos esto también. Y lo que ustedes van a recibir obviamente es un ranchito de calidad. Así que cuando les digan el precio, paguen amigos, no pidan rebajo. Definitivamente que este lugar es totalmente impresionante. Impresionante. No sé si les había comentado, pero dentro de las amenidades que tienen aquí es que también les ofrecen ducha. Y también tienen un vestidor para que ustedes se cambien y todo eso. Tienen baño también, así que para que lo tengan en cuenta. Y gente, algo bastante interesante que sucede en el lugar es que se escuchan unos monos. De hecho, ya los estamos viendo. Por acá hay unos monos que se escuchan, que aullan y todo eso. Miren, de hecho, no sé si logran apreciar en la cámara. Pero por aquí tenemos uno que ya nos están viendo. Por acá tenemos otro. Que hay tres. Por acá se escuchan otros. Por aquí está. Aquí está, aquí está, ya lo encontramos. Aquí está el otro. Pero bueno, ya saben que si ustedes vienen aquí al lugar, los monos están en este árbol de aquí. Y después de haber visto unas imágenes de todo lo que es la parte de adentro, ahora los quiero invitar a que vengan a ver cómo está la arena, qué tal está el agua. Pero miren, como pueden ver, la arena tiene un color oscuro. Y algo bastante característico de este lugar, tal y como lo pueden ver en todo lo que es la playa. Miren, las palmeras que tenemos acá son como de película. De verdad, yo sé que he repetido mucho esto, pero son realmente sacadas como de película. Y miren nada más el escenario que nos regala esta hermosa tarde. Ahora vamos a ver qué tal está el agua por acá. Y definitivamente que el agua está súper fresca, amigos. La verdad, este lugar está totalmente recomendado. Miren, ya estando aquí en la playa, si pueden ver en los alrededores, aquí al frente tenemos un islote. Por este lado de acá tenemos lo que es Isla Venado. Y si ustedes ven por este lado prácticamente toda esta franja que ven larga, es la playa de Remedios, las lajas. Y también, si no me equivoco, del otro lado de esta parte de la playa tenemos lo que es una encenada. Y tal como lo están viendo en imágenes, este lugar es un paraíso. Miren nada más estas tomas de dron. Es más, yo no les voy a contar más. Mejor les voy a dejar unas imágenes para que ustedes se deleitan, para que ustedes disfruten y vean todo lo increíble de este lugar. Así que, como ya es costumbre, en el canal Tomas Épicas de Drone en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, después de haber disfrutado un poco, estamos recorriendo un poco lo que es la playa. Vamos hacia la parte de adelante. Que me dicen que podemos cruzar caminando hacia el islote. Está bastante interesante. Vamos a ver si lo logramos. Y bueno, ¿qué más les puedo contar por acá? Definitivamente que las vistas aquí en este lugar son únicas. Y lo que van a ir encontrando en lo que son prácticamente a la orilla de la playa, son diferentes lugares que ustedes pueden venir, pueden entrar. Y de igual manera pueden alquilar lo que son sus ranchos y todo eso. Pero ya saben, si ustedes quieren vivir la experiencia al 100, recomendado la propiedad que mostré en el video, que prácticamente es la última, donde termina lo que es la calle de piedras. Pero bueno, ya. Vamos a ver si podemos cruzar caminando hacia el islote. Gente, antes de cruzar a lo que es el islote, les quiero recordar que si les está gustando este video, no olviden compartirlo, no olviden darle un me gusta y también no olviden suscribirse, que de esta manera ustedes me ayudan a seguir creando contenido. También me gustaría que activen la campanita, porque de esta manera YouTube les va a decir, oye, Ronald acaba de subir un nuevo video, pero ve y míralo, así que ya saben, para que no se pierdan ninguna aventura. Así que vamos, acompáñenme porque vamos a cruzar el islote. Este video sin duda alguna... Gente, ¿qué les puedo decir? O sea, creo que no hay palabras para poder describir todo lo que es venir por acá, esta aventura. Oh, yo creo que pudieron escuchar. Hay algunos cuantos pájaros por aquí, una especie de ave que es color blanco y negro, si no me equivoco. Wow, qué cool. Esto está a otro nivel, gente. Yo estaba bastante tranquilo por aquel lado, en el islote, y desde allá logré ver a unos compas que se encuentran por este lado. Por acá podemos ver algunos monitos. Vamos a acercarnos un poco para ver si podemos secar unas mejores tomas, para que ustedes los puedan apreciar. Y bueno, amigos, desde este increíble lugar, les quiero agradecer por haberme acompañado a este video. Sé que el video estuvo un poco corto, pero sin duda alguna valió totalmente la pena haber venido a este lugar. Y les cuento como experiencia algo que me acaba de suceder. ¿Por dónde empiezo? Lo que sucede es que hablando con el señor, el dueño del lugar, me había dicho que al inicio me cobraba 5 dólares por el rancho. Pero, en las letras pequeñas estaba que había que pagar 2 dólares por cada persona. Entonces, al final terminé pagando 13 dólares por el rancho. Y bueno, no es 5 como les había dicho anteriormente. Pero bueno, ustedes saben, eso fue un buen marketing. Pero bueno, la verdad es que vale totalmente la pena venir al lugar. Y bueno, no me queda nada más que agradecerlos por haberme acompañado hasta el final del video, por haberme acompañado a esta nueva aventura, conociendo lugares de aquí, de la tierrita bella, de mi provincia de Chiriquí. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, por favor, compartanlo, dejen su like. También no olviden suscribirse. Y por favor, déjenme su comentario. Por favor, me gustaría que me recomienden qué otros lugares debo visitar dentro de la provincia de Chiriquí. Voy a fijar la pregunta en el primer comentario y ustedes pueden ir escribiendo la lista de los lugares que puedo visitar aquí en la provincia. Lugares que a ustedes les gustaría ver. Así que bueno, amigos, sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos del video. No olviden suscribirse. Será hasta una próxima aventura. Hasta un nuevo video desde otra locación en la provincia chiricana. Nos vemos, amigos. Chao, chao. 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 Chao.